¿Cómo estamos? Mi disculpa, buen día Lucas. Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo anda eso? Estás congestionado, Marcelo. Sí, sí, sí. Soy alérgico. Exactamente, sí, sí. ¿Qué te da alergia? ¿Lo que escupen los árboles u otra cosa? No, todo. ¿Mirá? Sí, además es dinámica. Es una alergia dinámica. Según va pasando los años y las semanas, obviamente. Escuchame, Marce. Recién habló con Willy algo y tengo una duda que casi tengo la respuesta. Pero necesito que me lo confirmes al aire. ¿Vos en qué lugar te sentabas en el aula? ¿Atrás de todo? Acá con Willy hablábamos que se sentaba atrás de todo y era medio revoltoso. No, 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 revoltoso. Ah, eso lo que le metí. Siempre me gustaba mirar, digamos, el conjunto. Yo también. Yo en el secundario me sentaba atrás de todo, molestaba, disturbios. Vos que tuviste también una secundaria revoltosa, ¿en qué lugar estratégico te ubicabas del aula? Bueno, lo primero que te diría es que no me acuerdo mucho. Mirá. Generalmente me sentaba atrás. Ahí está. Y como tenía problemas de vista... Sí. ...y no tenía lentes... Mirá, pobre. ...no veías nada. ¿Cómo no tenías lentes, Marcelo? No tenía lentes. ¿Qué iba a ser? ¿Pero por qué, Marcelo? Porque... ¿No había presupuesto o no te querías comprar? No había presupuesto. Ah, jajaja. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Sí, sí. Qué infancia dura, ¿no? Sí, durísimo. Alguna vez tuve, pero... Peor que peor. En el colegio te hacían bullying cuando tenías lentes. Claro, en esa época. Es verdad, claro. Cuatro ojos. Sí, sí. Exactamente. ¿Vos vuelvan atrás también? Siempre atrás, o sea, en la secundaria. O sea, que estamos los cuatro atrás. O sea, éramos todos revoltosos, o... Mirá. No, yo en realidad era porque la calefacción, el radiador, justamente estaba ahí. Y como yo sufría mucho el frío, como todos saben, toda la vida, entonces tenía esa ventaja de que mis compañeros eran muy generosos y me permitían sentarme contra el calefacción. Contra, claro. Exactamente. Siempre fuiste un tipo friolento, Willy. Siempre, siempre. Muy friolento, sí, sí. Nunca me gustó la mañana tampoco. Me sentaba atrás y me retiraba chistes, como si no me hubieran reconocido nunca por la voz, ¿no? Claro, estamos... Marcelo, acá me escribió alguien que te conoce, me dice, Marcelo era indisciplinado. Se sentaba atrás, dice, el padre Olivieri le daba con el puntero en la cabeza. Mirá, mirá. Exactamente. ¿Con qué puntero? Con la... Sí, sí, obviamente. Con el puntero en la cabeza y en la punta de los dedos. No, no era un puntero láser, era un puntero de madera, tipo Harry. En esa época no. Tipo de Wall, Marcelo era como tipo de Wall. Claro, claro. No estaba bien eso. En esa época no había punteros láser, había punteros de madera, de láser, ¿no? Exactamente. Exactamente, sí, sí. He sufrido algunos cuantos golpes. ¿Pero te portabas muy mal a nivel de hacer lío o no prestabas atención? Sí, a partir de un cierto momento de mi adolescencia o niñez. ¿Hasta cuándo fuiste sumiso, Marcelo? No, no, pues a ver, a ver. Eso nunca se... Y hasta los trece. Ah, bueno, es típico. Está bien. El problema empezó en el secundario. Cuando te hacés sombrecito, chau. Trece, catorce. Y ahí empezaron los problemas. Fíjate que ahora, desgraciadamente, hay chicos que le pegan a los profesores. Bueno, la verdad es que es una parte de mi vida que tengo bastante borrada, ¿no? Ah, muy bien. Y me acuerdo de algunas cosas, ¿no? Pero bueno, creo que si tengo que entrar en un momento fue a los 14 años. Digamos, para sacar un ejemplo de modelo de educación pública, no sería el tuyo, Marcelo. No. No, ok. No, no. No, yo, no, la verdad que... Lo mío era educación privada, ¿no? Sí, exacto, por eso digo. A un colegio privado, al colegio de unos curas salesianos, el famoso colegio Don Bosco. Correcto. De la calle Solís 252, entre Alsina e Hipólito y Goyo. Mirá que... Mirá si nos habremos cruzado de joven. Por eso está el padre Oliveri. Acá me está escribiendo Tony Aracre. Yo recorrí a la calle Alsina también. Que me dice que él era banderado, el mejor alumno del colegio, ¿verdad esto, Marcelo? No tengo ni idea, no me acuerdo. ¿De ese mismo colegio? Sí. Ah, mirá vos. Un abrazo a Tony. Mirá. Un abrazo a Tony Aracre. Tengo algunos recuerdos dispersos, de los cuales prefiero olvidarte. Sí, sí, sí. ¿Te hacía mucho la rata o más o menos? Mucho, sí. ¿Pero para paviar o para ir al cine o hacer alguna actividad? Me hacía la rata con alumnos de un colegio vecino. Ah, sí. Del colegio San José. Mirá, esos eran bravos. Ya era una conspiración eso, Marcelo. Sí, el colegio San José queda ahí en la calle Ascuénaga. Ahí son salesianos contra el San José, son maristas. ¿Qué hacían, Marcelo? Nos íbamos a jugar al pool, a un tuburio infecto en la calle Carlos Pellegrini y Corrientes. No te hacías jugador de pool, Marcelo. Mirá que bien. No, no, no. Hay que ir al colegio o que hay cosas. Pero bueno, tampoco nunca recuerdo haber sido bueno, pero había que ratearse y hacer algo útil, ¿no? Claro, claro. Justificar el rateo. Ahí donde hay ahora un gigantesco cartel que tapa todo, detrás había un barsucho, un boliche medio infecto, que tenía un primer piso donde había pools y era efectivamente el lugar donde se rateaba la mitad de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ah, mirá. O sea, o se cree que era solamente yo. No, no, no. Era el centro de estudiantes ese. Era una especie de centro de estudiantes, sí, sí, sí. Qué locura. Y ahí había que esconderse porque no te podía ver por la calle. No, claro, claro. Por supuesto. Exactamente. Hoy se seguirán, viste que hoy la ciudad anunció que van a hacer una reestructuración del colegio, ¿no? Sí. Y que los pibes, en teoría, no aprenden nada. Acá hay dos datos que cuatro de cada diez, antes de entrar al primario, no reconoce las letras, lo cual es dramático. Y cuando están terminando, en séptimo grado, seis de cada diez no pueden resolver programas matemáticos simples. Los otros cuatro no respondieron. Claro. Los cuatro de los patas están pagando. Dicen que van a utilizar, por ejemplo, las imágenes del fútbol para enseñar geometría, ¿no? Por ejemplo, se la clavó en el ángulo. Y entonces ahí los chicos van a entender lo que es el ángulo recto, ¿no? O sea, unos pedagogos extraordinarios. Bueno, mirá, muchos chicos saben de geografías y capitales o de países por la play. Sí, sí, sí. Claro, por supuesto. Por el juego de fútbol. Sí, sí. Mi hijo sabía de la historia de Roma más que yo por un jueguito donde iban ahí en el Vaticano. Age of Empires. Exactamente. Age of Empires. Sabían todos, sabían las estatuas de Florencia, que era cada uno. Yo le trataba de explicar, me decía, no, no, ya sé, acá está el David, acá está no sé qué. Y yo conquisté Florencia, papá. ¿Y dónde sabes eso, le digo? Claro. De los jueguitos. Extraordinario. Eso cambió mucho la mentalidad de los pibes. Pero fantástico, a favor, sí, señor. Está claro. Acá lo tenemos a Cristian, que acaba de sumarse a la mesa. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien, Tomás? ¿Qué bolón que tenés esta semana, Cristian? Buen lunes. Vamos a tener que encuadrar un poco a la tropa, Cristian, porque acá... Yo no sé, no entendí... ¿Para qué lado va el jefe? El tuilargo que puso Mauricio. Vos me lo explicá, Longobarde, porque yo no lo puedo entender. ¿Qué quiso decir? ¿Estamos a favor o en contra? ¿De qué lado nos ubicamos? Las dos cosas al mismo tiempo. No te digo una cosa, te digo la otra, Cristian. Es el tema. ¿Qué hacen? Yo me había quedado con la frase del viernes, ¿no? Sí, la educación pública. La educación pública es una bandera del pro. Faltó el pelo. Y después, no sé, ¿qué sigo? No sabemos dónde ubicar. Hubo una reunión entre el expresidente Macri y el joven Caputo, Santiago Caputo. Por ahí cambió todo, ¿quién sabe, no? Por ahí de golpe, no sé. Tenemos que algunos evitar, otros no. Pongámoslo así. Si lo que está regulando la opinión de la dirigencia política respecto del tema de educación pública tiene que ver con la educación pública o con otras cosas, ¿no? Sí, claro. Está bien lo que decís. Si hay un tema más político de fondo que... Estamos peor que en la época de Durán Barba. Eso es siempre así, ¿no? Sí, claro. Pero antes te decían... Uno toma posiciones morales que son cambiables dependiendo de cuestiones que no tienen que ver con el fondo del tema, sino con otras cuestiones. Antes, por ejemplo, nos decía Durán Barba, para, para, no te pronuncies. Antes vamos a hacer focugru. Sí, bueno. Cuesta, claro. Y después, ahí salió todo alineado y decíamos lo mismo. Ahora estamos... Hay mucho focug. Ahora una cosa es lo que te dicen las redes, otra es cuando te putean en la calle. Ahora el focugru es Twitter, ¿no? Hay un multiverso que decís. Usted, Jaime, ya que lo trajo, ¿no? Porque es un gran tema. Muy buenas, ¿cómo están? Hola, Jaime. Hola, Jaime. Muy buenos días. No está Johnny. Hace tanto que nos vemos. Hace tiempo que no hablamos. Me gustaría que saludes a Johnny. Jonathan. Jonathan. Un gran abrazo, donde quiera que estés. Le mandamos un beso. ¿Cómo está viendo el tema de esta guerra que hay entre el PRO y el gobierno? Universidades públicas, van, vienen. Bueno, pues, me parece que... Eso, eso, eso. Eso ya en Ecuador ya lo vieron. Me parece que está en una trampa, Mauricio, ¿no? Sí. Porque si se opone y dice, tenemos que decirle a la sociedad que nosotros estamos con los valores de la escuela pública y la educación pública y por eso no vamos a acompañar al Beto, queda como un golpista. Sí, claro. Muy cerca. Pero en cambio, si apoya al Beto, queda como que el PRO ya no es un partido y está fusionado con la libertad. Muy bien. Muy bien. Así que... Qué análisis, qué capacidad de análisis. Está en un momento bastante complicado, Mauricio. Yo lo lamento por él, pero bueno. Ya no asesora, claro. Ya mi gran alumno está en un lugar destacado ahí en el gobierno. Así que, bueno. Eso, a pesar de todo, fíjese. Caputo, ¿no? Claro. Claro, porque Santiago Caputo, que es uno de los tres más importantes, se formó con usted. Eso, eso, eso. Claro, claro. Pero, Jaime, usted le pasó letra para convencerlo a Mauricio de algún tipo, porque usted conoce a los dos. No, ya. Está cortado el diablo. Afuera, claro. Estoy afuera. No habla más. Ya me dijo en un momento, me dijo, no te necesito más. No. Ya. Tú eras como... Qué feo, qué feo eso. Ya me afecté el begote, es todo lo que... Ah, mira. Voy a hacer. Ya está. Ya no necesito más filtros. Bueno, y así le está yendo. Bueno. Sí, sí. Y los lompas por acá. Coincide, Marcelo, con lo que dice Jaime, está bastante bien, ¿eh? Lo que sí... Inteligente. Escuché una opinión de Jaime el otro día, en favor de la Universidad Pública. Eso, eso. En un canal de televisión donde lo miraban como si fuera un marciano. Es que siempre. Claro, me imagino. Pero bueno, estuvo muy bien. Hay que reconocer que estaba. Para mí estuvo muy bien. Sí, sí. Ah, es muy bueno, Jaime. Es lo que ha destacado Argentina sobre América Latina. Claro, ajá. Y es lo que todo el mundo elogia. Igual lo que se discute es plata, ¿no? ¿Quién maneja la plata, básicamente, Jaime? Bueno, pero... Eso era otra época de la Argentina. Hay ciertas vacas sagradas que por ahí no conviene tocar tanto. Ah, mira. Algunas vacas sagradas se le tienen que sacar leche. Y hasta ahí. No tienes que carnearlas. Ah, mira. Usted hubiera recomendado no carnear a la universidad, digamos. Y no te hubieses metido ahí. Claro. No tiene sentido. Tienes que ir por otras castas, ¿no? La casta sindical que está en estos momentos. No. Está tranquila, ¿verdad? Está bastante tranquila. Sí, bueno. Sí. Hay distintas castas, ¿no? Hay castas. Hay castas buenas. ¿Castas buenas? Castas más. Exacto, Jaime. Es así, la política. Eso, eso, eso. Mira cómo sabe, Jaime. Entiende todo. Jaime. Jaime sabe, sí, claro. Como abajo del ajo. Jaime sabe mucho de numerología, ¿sabías, no? ¿En serio? Sí, sí, sí. Claro, sí. Sabe de numerología. Sabe la historia de cada uno de los papas de San Pedro a la fecha. Un gran estudioso. ¿Sabías eso? No, la verdad que no. Es un experto, es un vaticanista. Es vaticanista, mira. ¿Cuál fue el mejor papa, Jaime? A ver, espérate que... Pablo se acuerda. Ah, claro, ya sé, lo pusimos en un quilombo. No, pero Juan Pablo II hay que destacarlo porque... Ay, cómo no. Hizo una gran alianza con Lech Walesa, sobre todo para... Lech Walesa. ...poner fin al comunismo en los ochenta. Ay, Juan XXIII también fue un papa bueno. Pero se extraña un papa así formado, ¿no? Como este jesuita que tenemos ahora. Increíble, Marcelo, que no está guionado. Es como una especie de puntero del conurbano, ¿no? Y usted que sabe de números, por ejemplo, ¿no? Que sabe de números. ¿Cómo interpreta el número de nuestra radio? 630. 630. A ver. ¿Qué quiere decir? Debe ser un código de alguna cuenta en Suiza. ¡No! Es la frecuencia de radio. Jaime. No, no, frecuencia. A-M. Usted dice A-M-6-30. Me suena como algún código secreto. No, pues es el número que nos tocó desde la historia. Es una frecuencia espectacular, además. ¿Había cuentas en Suiza hace 100 años? Sí, ¿no? Sí, siempre. Sí, claro, por eso. Desde que se inventó el comercio, más o menos. Desde que se inventó el hombre. Sí, sí, sí. 630. Bueno, pues, es un número que por ahí... 6 más 3, 9. Más 0, 9. Ahí, el 9. Bueno, esa es buena. El 9. El 9 siempre es buen número. El 9 siempre es goleador. Claro. Así que... Ah, mirá. Pero siempre. Sí, sí, sí. Es una radio que puede, en algún momento, aspirar a más. Ah, ¿cómo? ¿En cuál momento vendrías a ser eso? En algún momento. Cuando cambie el elenco, digamos. Cuando sea profesional. Cuando nos vayamos. Cuando vuelva. Cuando vuelva a ser radio Rivadavia. Sí. Cuando nos vayamos. Sí, sí, sí. Eres un gran número. ¿Te escucha a la mañana a esta radio? Sí, eso, eso, eso. Desde Portugal. ¿Está en Portugal? Muy bien. No, desde Portugal. Qué boludo. No. Mario Portugal, ¿no conoces? No conoces nada. Sí, lo conozco a Mario. Mario Portugal, que es 5 o 6, claro. 4. Es 4. Pero Jaime, ¿a qué hora se levanta? A las 4. A las 4 de la mañana. Es que ya no duermo. ¿En serio? Es como que estoy todo el día activo, estoy todo el tiempo activo. Claro, no descansa. Y cada tanto tomo unas pequeñas siestitas, así. Durante el día. Eso, eso. Y voy escuchando. A la cena. Ahí, estando en Ecuador, a Mario lo escucha antes de ir a dormir, por el cambio de los horarios. Porque es verdad, a la hora es en Ecuador. Sí, sí. Y deben ser las 12 de la noche cuando arranca Mario Portugal. ¿Qué hora es en Ecuador? Claro, deben ser por lo menos 3 horas antes, efectivamente. 8 de la mañana. 3 horas más temprano, más temprano. 8 en Quito. Claro, es temprano. El sol sale por acá, efectivamente. 3, 4, 5... A las 2 de la mañana lo escucha por 2 de la mañana, Jaime. Volviendo de la comida. Sí. Exactamente. Hacemos la digestión y escuchamos. Sí, sí, sí. Yo estuve buscando, estuve consultando con otros numerólogos como usted, Jaime. Sí, cómo no. Y acá me dicen que el número 630 es un número angelical. Ajá. Ah, mira, mira, puede ser. Estamos protegidos por los ángeles. Ajá. ¿Cuál sería el argumento? Ángeles checopar. No, no. El ángel del ángel. Claro, no, exactamente. El número representa un periodo de éxito, de creatividad. Esto es verdad, ¿eh? Mira, mira. De contactos, de reuniones y de comunicación, justamente, que es la tarea. Y no sabíamos, mira. Son dos años sin saberlo. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Ay, qué aprovechazo. Sí. ¿Quién sabe de números también? Claudio María Domínguez, claro. Claudio, el turco así, también sabe mucho de números. Un gran numerólogo también, sí señor. Qué revelación, Marcelo, que acaba de llegar ahí. Sí, sí, sí. Las influencias de tus números en tu vida, sentimental, profesional o financiera. Que viene a ser, digamos, lo más importante. Exactamente, el pronóstico financiero. Sí, sí, sí. Así que es un número positivo para nosotros. ¿Qué te parece? Hay que jugarlo a la quiniela. No, cómo. 6.30 a la cabeza, genio. Genio. 6.30 a la cabeza. Las empresas son más, Claudio. Hay que aprovechar. No te tienen que dar culpita, el jugar y el tema de la platita. Hay que jugar a los dos números. Ah, ¿cómo es eso, Willy? Sí, sí, porque a los tres números es muy difícil acertar y paga nada más que 400 veces contra 1.000 chances. ¿Y cómo juega? En cambio la quiniela paga 70, 70 a los dos números. También es un robo. El de 20.000 pongo, ¿no? El nuevo de 20.000. Sí, sí, ya lo tengo recién, fresquito. Y 30 a la cabeza. Está el verde así que se le chorrea la tinta. Pero los hacen los chinos, Guardio. Claudio y yo nos conocimos en Canal 9. Hace mucho, genio. En la época de Alejandro Romay. Él era una estrella del canal, obviamente. La época adorada, hermosa. Qué linda, hermosa. Y después nos volvió a unir Danielito a dar. Exactamente. Le mando un beso grande. Gracias. Gracias, genio. Gracias. Una historia. La FM, la M y C5N. Una historia de vida. Fijate vos, una historia de vida juntos con Marcelo, Claudio. Sí, claro. Qué locura. Sí, sí. Claro. Yo me acuerdo. Usted le decía el niño prodigio. Sí, bueno. El chico do el pregunta. El chico do el pregunta. Sí, sí. ¿Te acordás de algo de eso? De la época, sí. De la historia de la antigüedad. Historia griega de todos. Yo trataba de memorizar. Era el chico que por ahí se peleaba en la escuela con los curas, como Marcelo. Ah, mira. Como Marcelo. Que cuestionaba y que memorizaba datos. Era una computadora. No, no. Yo no cuestionaba nada. El cuestionado era yo, Claudio. Sí, sí. Te cagaban a puteada, ¿no? Yo no quería irme. Yo sabía lo que cuestionaba el oscura. Él todo es por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Esa culpa, culpa, culpa. Eso trataba yo de sacar. De sacar la culpa, claro. Mirá. De hacer cagada y no tener culpa. Ah, mirá. Mirá qué fácil. Mirá qué lindo. Fundamental. Podría saber si hubo funcionado. ¿Cómo se hace para los que somos culposos, Claudio? Uf. ¿Cómo se elimina la culpa? Y, bueno, es que tenés que hacer varias juntas. ¿Cómo varias juntas? Ya la tercera decís, bueno, ya es parte de mi vida. O sea, hay que acostumbrarse. Sí, hay que acostumbrarse a vivir medio al fleje, medio ahí en la ilegalidad, ahí bordeando. No, no. Sí. Pero siempre con ánimo. Siempre con ánimo, con buena onda, nunca con merdolaga, con cosas negativas. Siempre tratando de dar un mensaje positivo a la sociedad. ¿Vos no recomendarás hacernos una limpieza de Laura? Ya que estamos llegando a fin de año, estás medio sucieli. No, esto es... Ya no te salvas vos, Lucas. ¿Por qué? Vos, Lucas, ya. Porque hay que limpiarme energéticamente. No hay nada que limpie tú. Está todo contaminado, ¿no? Ya no hay nada. Es el riachuelo, mi abuela. Hasta mayo, junio, por ahí. Pero ya estás tú. Ya está muy acumulado. El año está jugado. Ya está jugado. Hay que esperar a... Sí. Y en mi caso, Claudio, ¿cómo lo ves? Bueno, mirá, en el tuyo es... Está chupa media. No, no, no. En tu caso, mirá, Carlitos puede. ¿En serio? Carlitos da para que lo vistamos de pa y un banda. Sí, total. Le ponemos una túnica blanca y que empieza a quemar para los santos y todo. Sí, le ponemos una peluca afro como Saibaba. Ahí ya directamente. Ahí lo hacemos dar charla en la rural. Sí, claro. Sí, porque hay que monetizar, sobre todo. Monetizar. Si te hacemos disfrazar, ahora viene Halloween, pero igual hay que monetizar. Mirá cuando tengamos la iglesia de Carlitos, ¿no? Y vaya la gente a orar. No le des idea. Sí, Carlitos. Ya se está poniendo el coso blanco, ¿no? Pero vos decís que Carlitos lo puede limpiar a Marcelo. Sí, lo puede limpiar. ¿Sabés cómo? ¿De qué tiene que hacer? ¿Algo? ¿Vos tenés algún tip para limpiar el aula? Mirá, te sentás así, te sentás en el piso, te descalzas. Te sentás así como en la posición esta, mirá. Como el presidente, como se siente el presidente, ¿no? Te cruzás la... Claro. Nosotros le decimos seis a eso en judo. Sí. Pero tiene otro nombre. ¿Seita? ¿Seita? Te cruzás los piernos. Seita es otro. ¿Cómo? Como la imagen del Buda. Sí, como un Buda, así, descalzado. Y tenés que empezar a relajar el cuellito, así. Claudio. Tenés que empezar a relajar el cuellito. Claudio. Claudio, y si me hago... Porque siempre soñé con... Estaba mucho más de moda en la Ciudad de Buenos Aires cuando yo me rateaba en el colegio. Me hago Hare Krishna. Hare Krishna. Claro. Ahí está. Onda George Harrison. Y hay que pelar este rapaz entero. Sí. Sí. Estudio sánscrito. Sí. Bueno. Estamos ahí de túnica. Y vengo acá a la radio y les hablo en sánscrito. Y sea, es para lanzar la temporada del año que viene. El Ongobardi Krishna. Fundamental. Fundamental. Te tenés que afectar todo. Exactamente. Todo, todo. Completo, ¿eh? Todo vestido de naranja. Todo vestido de narcolita. Qué lindo. Sí, por supuesto. El nuevo Marcelo. Es espectacular, Marcelo. Bueno, hoy en día hay que llamar la atención con algo, ¿no? Sí. Sí, ¿qué te parece? Sí. Así, hablando de cosas serias no vamos a llegar a ningún lado. No, pero acordate de lo que decimos siempre. Impacto, impacto, Marcelo. Sí. O sea, de hecho, Willy, querido, si nos vamos a pensar... Sí. Nos hemos pasado la vida hablando de cosas serias. Y mirá cómo le fue. Y no fuimos a ningún lado. No, claro. Un fracaso. Bueno, lo nuestro es como la educación pública. Un fracaso estrepitoso. Y son dobroso. Eso cómo no fue a ningún lado. Es un fracaso total. Pero bueno. Una comunidad. Por suerte. Claro, una comunidad. Yo empezaría convocando a gente que carezca de pelo, con lo cual facilita un poco el trabajo. Claro, claro. Por ejemplo, Willy, ¿no? Exacto, exactamente. O el propio Carlos Pañi, ¿no? Willy. El Carlito sería casi un líder ahí. El Tolsenegas. Exactamente. La posición del loto era, Claudio. Hay que jugar al loto, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo tenemos a Esteban Trebuch, también Esteban. El pelado. Sí. Esteban, me encantaría, con todo respeto, con todo respeto. ¿Cómo te ves recorriendo las calles con Marcelo? Humildemente, con todo respeto. Recorriendo las calles con Marcelo, los libros. Sí, en Sandalia, los dos. Los dos. ¿Sabes lo que sería? Sí. Yo creo que llamaría mucho la atención, ¿eh? Usted ya es pelado, no me digas algo. Por eso. Sí, sí, no hay ningún problema. Ahí con el teléfono celular siempre a mano, a ver. Sí. A ver, mirá, me está llegando un dato, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Por eso me está llegando un dato. Cuidado con esto. Último momento. Último momento, ¿eh? Lo digo con todo respeto, ¿eh? Qué grande. Qué bueno sería. Sería ideal, ¿eh? Ahí en la Plaza Lacera. Qué buena entrevista con la mujer robota. Se viralizó eso. Lo vi. Plotó. Así que, bueno. ¿En qué te han convertido, la nación? Decí que los lunes, más o menos, yo trato de, bueno, de cuidar la esencia del canal, ¿eh? Por supuesto. Que están dando buen día. Buen giorno. Atención, hoy tenemos en Odisea. Ah, ¿qué tiene? Bueno, hoy tenemos una... Te vas a hacer un pícnico. La boleta única y el nuevo poder de los intendentes. Se viene otra reelección. Daniel Vilota va a estar hablando de esto. Ajá. También el gobierno es opuesta por el núcleo duro. Pablo Knopov. Knopov. Claro. Es un encuestador. El de... Sí. La disonomía. La disonomía. Sí, sí, sí. Y Esteban Domecq, la economía ante los desafíos de un año electoral. ¿También? Muy interesante. Gran economista, ¿eh? Un capo. Y como siempre... Socio dulato. El whisky, todo eso. Ajá. Un gran abrazo para Manolito Barrios, que nos escucha. Agostina Leone, también. Sí. Que es nuestra oyente ahí, que con su marido y su hijo nos escuchan. Todos los días en familia. Muy bien. Gisela Buñón, también Dani Tech. El amigo Diego Broenz, también Fabián Saladino. El amigo Eduardo Saraki, que dice... Un hombre encuentra a su abuelo, que está sentado ahí en la vereda de su casa, sin nada puesto de la cintura para abajo. Literal. Ajá. En mirada. Literal, así. En pipa. Así. Abuelo, ¿qué estás haciendo? Exclama el hombre. El anciano lo mira con picardía y le dice... Bueno, la semana pasada estaba sentado acá, sin camisa, tuve rigidez del cuello. Fue una idea de tu abuela. ¡Oh! 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 No, 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 no. Gracias.